¿Qué pasa amigos? Aquí está BlackmanGamer y os traigo un nuevo video donde vamos a jugar Happy Wheels, hasta ahora es lo único que sigo jugando, porque después no he podido grabar Minecraft y todo eso, ojo con un Roxy de Willyreps, para quien nos conozca en el Willyreps, deja el canal de la que va en la descripción, es un gran youtuber claro, ah y dio 267, no, 200, menos de, lo único que sé que lleva más de 200. Bueno, sigamos jugando aquí, o sea iba a hacer cualquier cosa, pero no me quedo caño, weeey Poso aquí, tío, ah, yo me estoy asustando que lo hice mal, ah, que nada que no me que sean consideradas, así, así, what up no 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 soy tonto o sea coño y ahora ni siquiera se acaba de romper vidrio ya ahhh ay tío que terrible viento maldito vidrio ahhh toma 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 pero no no que sigo vivo que sigo vivo victoria vayatena tío me acaban de escribir parte del grupo bueno se sangrió vayatena tío pero bueno y ahora es que vengo a decirlo si se puede si vamos a todos los días vayatena 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 no vayatena i si tocando a n yea se lo juro no estoy tocando nak m aceptando two qu orted No estoy tocando nada, se lo juro Se lo juro Me cago ahí Este juego Perdón por qué me ha caído, por qué estaba ahí cosas y todo Bueno, esta no es Viene a ver cómo está, al menos la cicla Este En... Stickman... Esto es Vamos por este Madre mía, nadie que la conozca a Stickman Hans Esta Madre mía No Tío, no me lo creo No lo conozco igualitico Ah, esto Amigo, tío Es que ahora crearon su propio muñeco Vamos a ver este robot, tío Si Pero... Si quieres tú no te agarras Ah, no El tío no se agarras Nooo, si quieres vete de largo Tío Ah, no, y me queda aquí todo Tío Aquí voy, perfecto Ya, aquí voy, aquí voy Tío 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 No sé ni qué por qué hago videos en Youtube Debería dejar esto Ponerme en los comentarios si debería dejar esto Aunque me pongas que sí ¿Se quiere con esto? Por comentaría mía Exacto ¿Gía, monía? ¿Gía, día, día? ¿Gía, día, día? ¿Gía, día, día? Ajá Vamos a ver qué otras están dando Aquí vegas Vamos a ver qué es esto Ajá, sí, no veo nada Toma, allá ¡Eh, no! Ah, eso te había que ser ¿Qué le tengo? toma vamos a ver otro otro, otro, otro que viste cuanto hay vamos a ver que es un curso ostras creo que había que saltar tirar la comidita así y si hago esto yo es que soy un pro soy un maldito pro que más, que más, que más que más goy 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 me lo tapo bravedad 0 vamos a ver vamos a ver poco guarda esta que tal es ay dios mío vamos madre mía ok ok creo que ay dios mío iba a decir algo pero ya sé que te duele mucho me alarga ay dios mío 99.98613% de muerte ay dios mío ahhh bueno vamos fuera aquí arrastrandita no ay dios mío le cogí le vi ostras 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 me las esquivo fujo sí que llego ahhh 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 que llego si un empujoncito pelotico flotan yo yeah man ahhh es que yo ya 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 yo ya ya ah este es donación de un cuerpo otro aquí va mi corazón cio por aquí va ta ta gira 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 hasta un premio puedes alcanzar llegó el momento mostrar tu talento un rastro se cayendo no sé a dónde voy suavecito esto lo estoy haciendo solamente porque quiero saber dónde llega esto estoy con los ajá hoy estoy fina con los ajá vamos saltico y tienes tu corazón es que yo se he morido mínimo acuerda un minuto ahí con la tontería me voy a poner el mouse ha caído aquí madre mía oh my god ostras esto ya se dice que ostras tiene vamos ahí está que imposible dos, como que imposible, que no me conocen a mi, esta si, pim pam, y eso con la bicicleta, no, ostras, y pierdo la raza, vamos a intentarla con Pogaman, ese se mete por, hasta la gentija, de tu culo, diciendo palabras en un video, no, ya, 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 ah, cierto, también, se me vuelve, en otro video se me vuelve, se me vuelve, se me vuelve, que tengo un, un canal de vlog, donde, ahí nada más tengo, nada más tengo, un video de, 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 de iniciación, un video de hola si hola como me llamo de verdad pero que no se me llamo eric y vivo en Colombia soy un tonto y como es y bueno porque me puse a hacer un video en youtube porque se impingó yo dije que si llego a los malditos que 500 suscriptores hago contrato con youtube hasta que la gente hasta que mínimo a 500 personas no les guste o que 800 no les guste mi canal para que me vaya a creer para que me vaya a creer algo osea eso no lo hago por plata osea me gusta mucho un youtuber que se llama Vegetta, Ruyo, Mangel, Willy osea todos esos youtubers me gustan yo dije por que no me pongo a hacer videos voy a hacer videos no subo videos tan seguido porque joder soy un niño de 14 hijos de su mamá años y no puedo y tengo que estar estudiando y todo eso y me voy de aqui y si no puedo entonces por eso como es no subo videos tan seguido pero además que cuando salga ya del código de la universidad si subo a uff subo a cracker 2 videos creo que mañana si puedo no, mañana no, mañana no, mañana no, no, no puedo creo que el que, 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 que día el viernes si el viernes ah no si el viernes el viernes el viernes subimos un video de de ah se me olvidó el nombre Dejaré el nombre aquí abajo en la descripción Se llama Nexcar No sé qué más Y me gustó mucho Solo hay destrucción y solo quiero salir aquí del canal Pero no tiene nada que ver No sé qué jugar ya Apuro se lo digo en serio No sé qué jugar ya Bueno, pues encuentro algo que jugar Toma, 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 clavao, 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 clavao Pam, pam, pam Ya estoy muerto, ya estoy muerto Pero quiero ver si Victoria moral Victoria moral Si quieren saber Que hay una historia moral para hacer por el canal de Willyrex Pogotes pro Willy Vamos, vamos Yo estoy un noob Sí, soy un noob Soy un Pingado que da vuelta a eso Cojón, horrible No, 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 no Bueno Bueno Eres Olimpo Madre mía No soy premium Pero Esta es una de las Jugón Yo llevo el jugo porque Mejor que No me dicen Que se Que no sé Yo llevo el jugo Maldito suyo Yo No sé No Queda poco de video Y yo aquí Todavía no he pasado esto Tengo que pasar esto Si no va a hacer un segundo video Aquí Porque O tal vez le edite Sí, 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 sí Le edite Y junto videos Al mismo tiempo Sí, sí, sí Me parece Ay, pero hay que Yo era una pierna Te digo No, no Ya Eh, chicos Espero que Os haya gustado Y nos vemos en el próximo video Eh, el pierno Subiré un video Voy a intentar Estoy intentando Lo máximo posible Jugar micro Oh Espera, espera, espera Que quede Ah, ese era Oye Ostras, ostras Uuu Todo está muy bien Planeadito Eh, sí Voy a intentar Gagar micro Lo más posible Eso es lo que quiero Pero Creo que aquí Si necesitan Un poquitico No 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 Tío Bueno Voy a intentar Subir micro Voy a ver Que más juego Subo Y Acabéis de ver Una cosita Rojita Que decía Que van a estar cargando El portátil No hay interés Porque es una abogada Así que Adiós Y hasta la próxima